Aquí están, estos son los colombianos destacados en el fútbol internacional de la semana. James Rodríguez Jamez, Gómez, Sigur, I scored goals, I scored. Luis Muriel El colazo o la metí a la metí en la curva. Radomín Falcao. 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 Me fascina que te hayas quedado hasta el final del video Ahora solo te pido un guineo Suscribete, activa la campanita Y entérate cuando serán las narraciones en vivo Y los informes exclusivos Gracias por ver el video